¿Dónde está ese pueblo que alaba al rey? ¿Dónde está ese pueblo que alaba a su señor? Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues esto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues esto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Está en ti Está en ti Y por el nombre de Jesús Somos tuyos Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre aquí Y en tu gloria Aleluya Aleluya Este es el pueblo que te alaba Con gran gozo viene a ti Pues esto ha sido su refugio Pues esto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Cántalo está en ti Está en ti Y que se escuche como un estruendo Somos tuyos Y hechos para ti Y en tu gloria Por siempre aquí vivir Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Por siempre aquí vivir Aleluya Aleluya Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Y siempre aquí vivir Alabanzas al Cordero de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Alegrense las ciudades Canten con gozo Habitantes de la tierra Glorie a Dios y alábelo por siempre Refugio eterno Confiaré siempre en ti Alegrense las ciudades Canten con gozo Habitantes de la tierra Glorie a Dios y alábelo por siempre Refugio eterno Confiaré siempre en ti Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Y caerá su serenido Dios saldrá marchando ¡Vamos! 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 Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Y caerá Caerá en el nombre de Jesús Dios saldrá marchando Vestido de justicia En su nombre hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Música Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla ¿Puedes declararlo? Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla Sus enemigos venció Los derrotó Con el poder de su diestra Se engrandeció En nuestro favor Nos gozaremos en él Danza en su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas Ante tu luz Dale tu alabanza Gózate con danza La victoria nuestra es Danza en su presencia Gira dando vueltas Gira dando palmas Ante tu luz Dale tu alabanza Gózate con danza La victoria nuestra es Aleluya ¡Gózate con danza! La victoria nuestra es Danza en su presencia Gira dando vueltas Brinca dando palmas Ante tu luz Dale tu alabanza Gózate con danza La victoria nuestra es La victoria nuestra es La victoria nuestra es ¡Victoria! 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 ¡Puedes celebrar tu victoria! ¡Él venció! ¡Él venció! ¡Él venció! ¡Él venció! ¡Victoria! Sobre principados y potestades ¡Victoria! Sobre huestes de maldad ¡Victoria! Las puertas de la vez No podrán prevalecer ¡Victoria! 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 ¡Que ya salgan! ¡ Critoria! ¡Así salgan! ¡樹ia! ¡erdem, CHEERINGo! ¡Jean! ¡Ja-ら! ¡Engren! ¡Mm! Aleluya! Puede cantarlo con todo su corazón Dice Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Perdido estaba en el olvido Todo lo desperdice Malgastado Necesitado A punto de desfallecer Puede extender sus brazos a él Hoy vuelvo a casa Me llama amigo Y cuando menos merecía Me abrazaste Me levantaste Y la pieza comentó Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Extendemos nuestras brazos a él Hoy vuelvo a casa Me llamas hijo Y con tu amor y tu ternura Me abrazaste Me levantaste Y la fiesta comenzó Y la fiesta comenzó Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Y la fiesta se va a disfrutar Y la fiesta comenzó Y las vácuadras No Sire CRIENNY No CRIENNY CRIENNY Nos u Porque tú me reivindicarás Y por promesas lloras tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu Espíritu me reivindicarás Porque tú me reivindicarás Y por promesas lloras tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu Espíritu 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 me reivindicarás ¡Eh! 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 Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá dudas ni argumentos Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy, el canto de los redimidos, Jesús es Dios. Me sigas escondido, Él preparará, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y me veré, Él preparará, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y me veré, reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy, el canto de los redimidos, Jesús es Dios. Me sigas escondido, Él preparará, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y me veré, Él preparará, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y me veré. Él preparará, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y me veré, Él preparará. Él preparará, está delante de mis enemigos. Él preparará, está delante de mis enemigos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Viva! ¡Gloria al Señor! A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Japón A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Japón Que tuviste, Omar, que hubiste Tú, ojordán, que te volviste atrás A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Japón Él convirtió la peña en el tanque de agua De agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el tanque de agua De agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, y ahora salta Y ahora salta, para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza ¿Puede girar? Y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, ahora corre para tu Dios ¡A la presencia de Jehová tiembla la tierra! ¡A la presencia del Dios de Capón! ¡A la presencia de Jehová tiembla la tierra! ¡A la presencia del Dios de Capón! ¡Que convirtió la peña en la sangre de agua! ¡De agua! ¡De agua! ¡De agua viva! ¡Que convirtió la peña en la sangre de agua! ¡De agua viva! Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, 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 y ahora sal Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el portán, y a su serenito destruyó Abrió el mar, abrió el portán, y a su serenito Destruyó Amén Gloria al Señor Y a su nombre ¿Dónde está la nubia del Cordero? ¿Dónde está la iglesia? La que fue comprada a precio de sangre La que fue comprada ¿Quién es este? El que da la vida por una de sus ¿Quién es este? Su nombre es Jesús, iglesia El verbo hecho carne El glorioso Tu novio fue sacada Entre los esclavos Tus siervos y doncellas La prepararon Y de Tío Rey Y de Tío Rey Se enamoró Conquizó tu corazón Conquizó Su deleite Su deleite Entrar ante Tío Rey Me dice una corona Y un vestido celestial Y pronto, pronto, pronto Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos Cánticos Aroma Porque nuestro corazón Conquizó maneras verde Podemos hablar de cara y cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Entramos ahora Su majestad Por su amor Su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos Aroma agradable a tu trago Por su corazón Podemos hablar de cara y cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Aleluya Alguien puede dar un fuerte grito de júbilo Diga con nosotros Nuestro corazón suspira Cánticos de amor Agradecimiento Tanto, tanto, tanto Dios Pues el Rey Nos escogió Para estar ante Y nos besó Él se restaura Con su gracia y decía Dígalo Y nos vicio un amor Su sangre nos limpió De su misericordia Nos vicio Cuando nos llamó Éramos un pueblo Sin amor Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras sensaciones de amor Dígalo, dígalo, dígalo Celebrenlo Y cante a su nombre Y hoy entramos a dar Su majestad Con su amor Y su bondad Y entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos En nuestro corazón Alguien es verde Podremos hablar de cara y cara Con su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Dígalo, 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 dígalo Lo que no Por su misericordia Por su misericordia Por su misericordia Levante su mano Y dígalo una vez más Cante Y hoy entramos a adorar Dígalo Pod su amor Y hoy entramos hoy Podremos adorar Podremos adorarle Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos a alguien cerosa ¿Dónde están los libres esta tarde? Alguien hace fiesta y celebra con palmas Con saltos, con gritos, alabanza su nombre Una última vez, siga con nosotros Y hoy entramos a hablar su majestad Con su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón ha de las verdes Podremos adorarle cada día Un día todos iglesia Con su misericordia Y entramos ante el Rey Y entramos ante el Rey Y hoy entramos a hablar ¡Aleluya! Haga fiesta o promociona a Dios Al glorioso Llénese de su vino Llénese de su vino Vino el lugar de luto Gozo el lugar de tristeza Hay vino nuevo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Bendido! ¡Oh! 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 ¡ Dios, eres Dios, hay salvación, hay salvación, no me avergüenza del Evangelio que ha sido gran poder y libertad, es la verdad que se sabe, hoy levanto el nombre de Jehová Gracias Señor, un avergüenza del Evangelio que ha sido gran poder y libertad, es la verdad que se sabe, hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en todos, porque es lo que siento, hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón Hay salvación Hay salvación Grita Canta y danza Canta y danza Canta y danza Canta y danza Vamos, levanten sus pies Yo estoy contento porque en él tengo la vida Yo estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo con esta alegría Que yo siento aquí en mi vida Yo no lo cambio por la gloria de este mundo Está muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo con esta alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo con esta alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo gozo, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo con esta alegría Amén 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 Sanidad, sanidad y restauración a su pueblo ¡Aleluya! Cantos de liberación Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerzas, el enfermo sanidad El pecado se arrepiente y limpio quedas ya Por el poder de tu sangre Jesús ¡Oh! ¡Libertad! ¡Puedes cantarla fuerte! Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerzas, el enfermo sanidad El pecado se arrepiente y limpio quedas ya ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Fuerte! ¡Oh! ¡Libertad! ¡Oh! ¡Te lawamos! Que me digas al Señor ¡Oh! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad, deliver jamais! ¡Fuerte! ¡Libertad! Liberación 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 Por el poder de tu sangre Jesús Tu dinero Al Rey la gloria Y la la casa ¡Hallo! 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 Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua Toda lengua Lo confesará No habrá duda De argumento Está sentado A la diestra del cielo Y se levanta este canto De su amada Se levanta El canto de los venidos Gracias Jesús Jesús es Dios Me sigues escogido Él preparará Mis alante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Aleluya Yo cenaré Y beberé Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua Toda lengua Lo confesará No habrá duda Ni argumento Está sentado A la diestra del Señor Se levanta Se levanta Hoy Aleluya El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías es Dios Mesías escogido Mesías escogido Él preparará Mesas delante de mis enemigos Mesas para celebrar Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesas delante de mis enemigos Aleluya Aleluya Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Aleluya Él preparará Mesas delante de mis enemigos Oh santo Mesas delante de mis enemigos Y beberé Él preparará Mesas delante de mis enemigos Cuando hay mesa hay fiesta Y en las fiestas se celebra Mesas delante de mis enemigos Mesas delante de mis enemigos Y en las fiestas se celebra Mesas delante de mis enemigos Gozate 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 Sobre los montes y collados, mi amado me habló y me dijo Levantate amada mía, hermosa mía y ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción y ya llegó ¡Celebramos a nuestro amado! La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado me habló y me dijo Levantate amada mía, hermosa mía ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción y ya llegó ¡Aleluya! El tiempo de la canción ¡Bendito! Mi amado me habló y me dijo Levantate amada mía, hermosa mía ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción y ya llegó ¡Oh! 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 Cuando los enemigos nos tenían acorralados Y no sabíamos, no sabíamos qué hacer Fue allí cuando vino el poder del más grande El mar se abrió y el pueblo del Señor cruzó El mar se abrió y el pueblo del Señor cruzó ¡Oh! 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 El mar se abrió y el pueblo del Señor cruzó El mar se abrió y a todo su pueblo el libertó Nube de día, fuego de noche, acepta con su pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! Las dudas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de vino fino me presentaré Las dudas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de vino fino me presentaré Si manches en algún lugar será mi vestimenta De la madre, mi amado, danzaré Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza Que danzó con mi amado Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados ¡Aleluya! ¡Te amamos, Jesús! ¡Fuerte! 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 Las dudas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de vino fino me presentaré Si manches en algún lugar será mi vestimenta De la madre, mi amado, danzaré Esta es la danza Es la danza Es la danza de amor Esta es la danza Que danzó con mi amado Esta es la danza Es la danza Es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados ¡Aleluya! 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 Señor, esta generación Levanta alabanza tu nombre Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El lanzado tiene fuerza en esta hermosa vida El pecado se arrepiente y limpio queda ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza en esta hermosa vida El pecado se arrepiente y limpio queda ya js General opacen a la batida y limpio queda ya Esos metales Generación Que declaran la grandeza Generación Que de lanzar Liversa Los Liberación 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 Curilero Liberación, liberación Que le canta al Señor Liberación, liberación Tu viremos ¡Aleluya! ¡Cánticos de libertad! ¡Cánticos de victoria! Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Reconocerá Reconocerá Que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Puedes celebrar Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Aleluya Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Y beberé Él preparará Alguien puede celebrar Cristo Él preparará Se preparará Aleluya Gloria a Dios Oh Aleluya Alabanzas Y danzas De amor En su presencia Vengo hoy A cantar Con amor Y unirme Y unirme A toda la creación Pues tu Señor Eres mi Rey Mi Salvador Por eso digo Por eso digo Tuyo Dios Esclavo Por amor Tu hermoso Llenas mi corazón Llenas mi corazón Llenas mi corazón Llenas mi corazón Se postrarán A ti Oh Dios Al cordero Al cordero Al cordero Sea la gloria Al cordero Que hay el honor Y los que son de él Dicen Soy tuyo Soy tuyo Dios Esclavo Por amor Por amor Tu hermoso Tu hermoso Tienes mi corazón Llenas mi corazón Llenas mi corazón Se postrarán Se postrarán A ti Oh Dios Al cordero Sea la gloria Y hay el honor Aleluya Aleluya Ya la vamos Señor Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Aleluya Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Ayer la casa Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Ayer la casa Vino nuevo Vino nuevo Ayer la casa Aleluya El Rey vive Y sobre su amada Él derrama de su vino Derrama de tu gloria en mí Mis labios Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios en mí Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Oh, escúchanos Señor Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Oh, todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí, oh Señor Mis llavios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Solo a ti Señor Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará A ti oh Santo Rey Poderoso Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Oh porque eres bueno y digno de alabanza Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque los cielos cuentan la grandeza de tu nombre Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque eres Rey Invencible Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Hay fiesta en su presencia Porque Él nos ha dado la victoria Él nos ha libertado Él nos ha sanado Y Él es digno de alabanza El Señor es mi fuerza Es mi escudo, mi fortaleza No temeré, no temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector No temeré Aleluya Días en que el pueblo de Israel Celebrando con poder Libertad veía suceder Entre júbilo y canción Oh Señor en tu presencia Gozamos hoy de aquel mismo ver Oh Señor en tu presencia La casa de David podemos ver Cantamos hoy Aleluya Aleluya Ay, lai, 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 lai Cantamos hoy Aleluya Como suena ese violín adorando al rey Cantamos hoy Aleluya Cántale a él Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos Pues te esperamos Y enamorados Suspiramos y cantamos Ven Señor Yo amaba, te esperé con palmeras en las manos Osana, Osana, el rey que viene pronto Oh, lai, 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 lai Hay libertad en tu casa y celebramos tu victoria Y hacemos fiesta, fiesta del Señor ¡Oh, aleluya! Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Él se ha acordado de ti y de tu casa Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor le agradecemos ¡Oh, a ti Jesús! Nos alegramos en el vino nuevo de tu presencia Todos los hermanos hoy nos congregamos Y hacemos fiesta, fiesta del Señor ¡Aleluya! ¡Alguien aquí puede hacer fiesta! ¡Lalala, lai, 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 lai Hoy hacemos fiesta, fiesta del Señor Hay fiesta y celebramos su victoria Aleluya Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor De gozar, de gozar, de gozar Gozar en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre De gozar, de gozar, de gozar Gozar en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor El Nacho Libre Aleluya Aleluya ¡Fuerte! ¡Fuerte! Alabanza a San Cordero de Dios Vígnese ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Oh Aleluya Que yo ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría en tu gloria Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Señor Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Señor Oh, es para ti Rey Recibe la alabanza de tu pueblo Oh, Aleluya Oh, como nos gozamos en ti Señor ¡Qué hermoso! Aleluya Aleluya Derrama Señor sobre nosotros Oh, el gozo De tu salvación Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios Todo mi ser te glorificará Cántalo Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Solo a ti Señor es la alabanza Solo a ti Señor es la adoración Y la exaltación a tu nombre ¿Dónde está la iglesia del Señor? Que clama por ese vino Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificarán Derrama Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificarán Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificarán Todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser Señor Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán ¡Aleluya! Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Por la libertad que tenemos en ti Jesús Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque lo hiciste y eres todopoderoso Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque eres grande y los cielos cuentan tu gloria Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque no hay otro como tu Señor Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque justo y verdadero eres todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Aleluya, santo eres Señor Glorificado eres tú Señor Gracias por ver el video